Porque bailen así, con mucho amor Así es Cantándole a la vida, cantándole al amor Es Marco Antonio Guerrero Y orquesta La voz de oro del Perú O de los grandes éxitos Si, claro que estoy llorando Si acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te va, destrozando mi vida Y al irte me va, corriendo pedirle a Dios que te bendiga No, 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 no Podré perdonarte A pesar que te amo, con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volverte a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un beso mis labios Su pie rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Y a repetirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor en el go Y lo que te mereces por abandonarme es que a volver te mande A llorar a otra parte Claro que sí Marco Antonio Guerrero Oye, así Miriam y José por siempre juntos Sí, claro que estoy llorando Por si acaso esperabas me hiciera una fiesta como despedida Para no dir que te vas Destrozando mi vida Y a verte me vayan Corriendo pedirle a Dios que te bendiga Y no No podré perdonarte A pesar que de nada Toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que me digaras por un beso mis labios Tu pie rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Te voy a burlar desde al verte arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor en el rojo Y lo que te mereces por abandonarme Es que amor me la te mande A llorar a otra parte La cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura Qué rica cumbia Cinturita, cinturita, cinturita Cinturita Qué rico Qué rico Cumbia Yo quiero ver dónde están los amigos de Miriam y José Arriba las manos Arriba las manos Así que ahí está Amén Ya que ahí está Ya Gracias por ver el video.